Tampachula insta a Protección Civil a prevenir incendios en los hogares por uso de pirotécnico. El director de Protección Civil de Tampachula exhortó a las amas de casa, niños, jóvenes y adultos a cuidar a sus menores en esta temporada navideña, en el uso de cohetes, explosivos y pirotécnico, que son los principales riesgos para la producción de incendios en los hogares. El funcionario municipal manifestó que lo más recomendable es distribuir las luces navideñas y tener contactos seguros para no poner en riesgo la vida y la integridad de las familias que viven en el interior de sus hogares. Hay que tomar muchas precauciones en estas fechas de Navidad, Fin de Año y Día de Reyes, extremando precauciones, ya que en los últimos días se han colocado grandes cantidades de cohetes provenientes de Centroamérica, donde se debe poner mano dura contra este tipo de vendedores ambulantes en todo el centro histórico de esta localidad, indicó, precisó, que durante esta temporada navideña es necesario para festejar el fin de año, la población debe evitar comprar pirotécnico y objetos de pólvora en los mercados locales y tiendas que funcionan de manera ilegal. Sostuvo que anteriormente se vendían estrellitas, cohetes, pero ahora se venden misiles y todo tipo de bombas explosivas que pueden causar la muerte instantánea de la población.